¿Tú crees que ganando este partido la Champions está asegurada, aunque sea la cuarta plaza? O sea, ya con estos tres puntos, ¿cómo ves tú que serían las cuentas? Hombre, no asegurada, ¿no? Pero casi nos metemos, ¿no? Porque también Valencia y Villarreal tienen partido entre ellos y tiene complicado, ¿no? Pero nosotros no tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar solamente en Mallorca, ¿no? Que es nuestro próximo objetivo y de verdad que estamos ahí con muchas ganas de que llegue el día del partido para que podamos ahí intentar ganar este partido y también quitar todas las dudas, ¿no? Adriano, el hecho de que haya duelos directos y que el Sevilla vaya por delante y tenga cierta ventaja ¿Puede provocar cierta relajación en el equipo a la hora de afrontar un duelo con un Mallorca que viene salvado? Además, parece que no tiene todo hecho, quizás por ahí pueda haber algún peligro No, 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 porque el míster en este aspecto trabaja muy bien el equipo, ¿no? Para que ninguno se relaja y aún más ahora, ¿no? Yo creo que podríamos relajar cuando teníamos 11 puntos de ventaja, ¿no? Y eso no ha pasado y yo creo que ahora no se puede pasar, ¿no? Tenemos cuatro puntos, pero en el fútbol todo se puede pasar, ¿no? Teníamos 11 y al final hemos dejado un punto y ahora conseguimos otra vez, ¿no? El cuatro puntos de ventaja y seguramente no hay relajación en el equipo Adriano, no se termina de olvidar el Inter de Milan en ti, ¿no? Parece que Mourinho te sigue viendo y que está pendiente de tu temporada, ¿no? ¿Te ha comentado algo a ti tu representante? Sí, ¿no? Sí, yo se ha dicho que mi pensamiento es solamente ahora en el Sevilla, ¿no? Y eso son cosas futuras El presente, el Mallorca, el Sevilla, ¿no? Que tengo un contrato, he renovado y estoy feliz aquí, contento Y con el Cabe, pues, y el club que hable, ¿no? Y que fuera mejor para mí, yo lo haré, ¿no? ¿Y está dispuesto el Inter a hacer una oferta por ti? Hombre, ellos están, ¿no? Ellos están ahí viendo los partidos y interés se lo tienen, ¿no? Pero yo, mi pensamiento es solamente en el Sevilla Lo que pasa es que un equipo tan, tan, tan fuerte como ese, si llega No sé, ¿no? ¿Qué planteamiento harías tú? ¿Tú verías bien que se negociara, que se estuviera la oferta? ¿Apretarías para irte? Hombre, yo en este aspecto no lo he pensado Todavía porque yo solamente quiero terminar bien la temporada Ojalá que pueda yo jugar la Champions con el Sevilla En la próxima temporada, ¿no? Y después de eso, el tema de transacción Si yo me vaya o si me queda Eso depende de mi agente y del club, ¿no? Pero yo de verdad estoy contento aquí en el Sevilla Y estoy de gusto Y de verdad que Sevilla Tengo un contrato hasta 2014 con el Sevilla Y yo encantado aquí en el Sevilla Según ha trascendido en la prensa allí en Brasil Tu agente parece que está muy dispuesto a negociar Como has dicho que tiene muy buenas relaciones con la gente del Inter Y que sería una opción muy buena para ti Y no sé si tú quieres posicionarte claramente en esta situación Yo no, ahora mismo no Yo se lo he dicho que no Hablé con él ayer Se lo he dicho que yo solamente voy a hablar de esto Después que acabe la temporada, ¿no? Y nada más Dices que tu futuro depende de tu agente Pero él no va a hacer nada que no le digas tú, ¿no? Lógicamente Claro, seguramente, ¿no? Pero yo se lo he dicho Ahora mismo yo no quiero pensar en esto, ¿no? Que me alegro, ¿no? Por las ofertas, por los intereses que tiene el Inter Y en mí, ¿no? En mi fútbol Pero yo tengo que seguir trabajando en el Sevilla, ¿no? Que nos queda un mes ahí difícil Y también quiero que la gente se quede contenta y feliz Por nuestra clasificación en la Champions O sea, que tú no puedes asegurar Que vayas a seguir el año que viene en el Sevilla Hombre, eso ya lo veremos, ¿no? Volviendo un poquito al partido del Mallorca ¿Qué sabéis del Mallorca? Porque llega al partido del Sánchez-Fijuan Celebrando la permanencia Cuando en la primera vuelta estaban prácticamente desahuciados Y siendo el tercer mejor equipo de la segunda vuelta Por detrás de Real Madrid y Barcelona ¿Qué idea tenéis del Mallorca? ¿Qué partido creéis que os puede plantear? Hombre, yo creo que más o menos con el partido que hizo Getafe contra nosotros, ¿no? Jugar cerrado atrás Intentando meternos un gol al contraataque, ¿no? Como ha hecho Getafe Pero ya nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Desde el principio tenemos que ir a por el partido Y seguramente no podemos fallar, ¿no? Lo que hemos fallado contra el Getafe, ¿no? En primera parte, por ejemplo, se ha metido tres Y al final ellos en un chute a la portería no han metido el gol, ¿no? Entonces, que no vuelva a pasar, ¿no? Pero soy consciente de que está jugando un buen fútbol y que... Hombre, claro, y tienes jugadores ahí internacionales, ¿no? Y que deciden el partido Y tenemos que estar pendientes en ellos en todo el partido Adriano, ¿a ti particularmente qué te parece que la afición critique al entrenador? Que el otro día todo el estadio dijera Jiménez Betellat ¿A ti qué sensaciones te producen? Hombre, eso es el normal del fútbol, ¿no? Cuando la gente ve que no hay... Que el fútbol es el resultado, ¿no? Entonces, cuando no hay resultado Entonces, la gente de fuera se enfada, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Pero yo no veo de esta forma, ¿no? El míster estamos con él siempre hasta el final Y bueno, y seguramente él lo está haciendo un buen trabajo, ¿no? La cuestión es que, claro, el resultado depende de cómo se mire, ¿no? Porque el equipo está tercero Claro, y hemos estado ahí todo el año, ¿no? Y yo quería que pasara eso todo el año, ¿no? Y la gente diciendo eso, esa cosa Y nosotros peleando ahí para la Champions, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor la ansiedad también, ¿no? Ellos ven ahí que teníamos 11 puntos Y ya nos quedaba un punto Y ahora cuatro Y también la gente piensa que... La gente crea muchas dudas también, ¿no? En el equipo Y no es así A título particular Quería preguntarte si ves que El hecho de haber jugado en muchas posiciones esta temporada Hasta incluso haberte asentado en la posición de lateral derecho Te ha venido bien, ¿no? Hasta el punto de que El Inter se está interesando por ti vivamente ¿Crees que tu futuro es ser un jugador polivalente? ¿O prefieres seguir siendo un jugador extremo izquierdo como eras antes? Hombre, yo encantado, ¿no? Yo cuando el míster habló conmigo Si yo quería jugar de lateral O donde fuera Y yo se le he dicho que estaba dispuesto, ¿no? Hacerlo Para el bien del equipo Y para... Bueno, y para el bien del equipo Y para mi bien, ¿no? Y yo de verdad que... Yo de verdad que me alegro, ¿no? Me alegro por haber jugado en los cuatro puestos, ¿no? En que he jugado Y no hay ningún problema, ¿no? Si sigo así, ¿no? Jugando como un polivalente Yo ya en Brasil Ya lo había hecho, ¿no? Ya jugué en muchas posiciones Y yo aquí en Sevilla también, ¿no? Y estoy encantado ¿Y en cuál te sientes más cómodo? Hombre, yo de verdad que disfruten todas, ¿no? Mientras esté jugando Yo de verdad la importancia de jugar, ¿no? Yo creo que lo importante es jugar, ¿no? Yo por mi parte la última Viene Martí con el Mallorca No sé si significa para ti algo en particular Hombre, es un gran amigo, ¿no? He hecho una amistad buena con él Y seguramente él vendrá aquí Y quiera mostrar, ¿no? Su fútbol El cariño, ¿no? Que la gente tiene por él también, ¿no? Seguramente él lo va a querer transmitir en el campo, ¿no? Adriano, viendo ayer a Daniel Alves Tú llegas a pensar que a veces llega el día Que tú estés a ese nivel En un equipo metido en la final de Liga de Campeones En un equipo poderoso a nivel europeo, ¿no? Hombre, me alegro por él, ¿no? Yo ayer estaba en el partido Yo después del partido mandé un mensaje para él, ¿no? Yo me quedo feliz por él Porque él se lo merece, ¿no? Que él ha luchado mucho, ¿no? Para estar donde está, ¿no? Y seguramente él estará feliz también, ¿no? Yo de verdad que lo veo también, ¿no? Yo quiero también estar como él, ¿no? Seguramente, ¿no? Está ahí peleando para jugar en las semifinales Porque meterse en la final de Champions, ¿no? Yo creo que todos los jugadores, ¿no? Quieren llegar a este nivel, ¿no? ¿Vale? Muy bien, gracias, Adri Gracias